Defina proporción áurea desde el punto de vista geométrico partiendo de un cuadrado de 10 centímetros. Voy a construir un rectángulo de proporciones áureas partiendo en primer lugar desde un cuadrado de 10 centímetros de lado. Hago el cuadrado de 10 centímetros de lado, uno, el punto medio de uno de sus lados con un vértice. Después, con un compás, puedo, apoyado en este punto, puedo trasladar esta longitud sobre este eje, fabrico el punto F, genero un nuevo, en este caso ya no cuadrado, sino que es un rectángulo, y este rectángulo tiene la relación de una proporción áurea. Es decir, su base y su altura cumplen las relaciones de la proporción áurea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!